No empiezas, diriges, ¿no? Hola, familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Oigan, pues miren, nos estamos enlazando aquí con un artista mexicano que nos está hablando desde Cancún. Y bueno, él ha estado ya aquí en Palacio Nacional con nosotros. Si me haces favor de presentarte aquí con la familia de YouTube. Y bueno, ¿desde cuándo estás viviendo allá en Cancún? Por favor, maestro. No me digas maestro, muchas gracias, Nancy. A todos los señores de oro sólido, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Soy Andrés, le pueden decir Andy, amigo para todos ustedes. Hoy estoy aquí pidiendo la oportunidad a Nancy que me haga el favor de dirigirme al pueblo de México tan solidario y tan hermoso. Siempre, para pedir ayuda en favor de una amiga que se dedica a ayudar a animales de la calle. Lleva toda la vida dedicándose a eso. Tú sabes que cada quien nace con un don y esta persona nació con ese don de amar sin límites, sin límites literalmente. Porque todo su ingreso lo dona a estos animalitos. Estamos pidiendo un SOS por los animalitos. Ahorita en esta etapa de crisis de salud, un SOS, un llamado de auxilio para los animalitos. Ustedes van a ser un ejemplo, pero yo estoy segura que a nivel nacional hay muchos, igual que ustedes, albergues, que bueno, pues están también padeciendo esta crisis de salud. Entonces, bueno, cuéntale aquí a la familia de Oro Sólido cuál ha sido su trabajo y su labor. Tú le has apoyado muchísimo a ella. Y qué es la situación que ahorita tienen, por favor. Pues mira, ahorita ya si nos preparamos con algo para comida, creo que comida tenemos bastante para enfrentar unos dos o tres meses, seguro. Porque hay otros donadores que se nos pagan comida. Pero el tema es aquí la renta, porque es una renta, es una casa un poco, una casa normal. Pero es para ella sola y sus animales. No es fácil para ella moverse a un cuarto de dos mil pesos o de mil quinientos, que sí, que hay. Pero con tantos animales, no, porque ella tiene muchos en su casa. Ha llegado a tener hasta más de veinte gatos y cuatro perros. En este momento solamente tiene una perrita que está lastimada. Le hemos estado metiendo dinero a su enfermedad. Ya está saliendo adelante, pero tiene como entre diez y doce gatos ahorita. Y te digo, hay comida, hay comida para aguantar la crisis. Yo sé que todo el mundo estamos en este momento afectados. Justamente por eso quiero pedirle ayuda. Pero, ¿sabes qué? Con esta idea del presidente, de lo de la rifa, se me dio la idea de que, ¿por qué no rifa una pintura? Entonces yo me dedico a pintar, tú sabes, José Pinto. Y con todo el amor del mundo, ¿sabes? Yo quiero pedir al pueblo de México, a tus seguidores. Tengo esta pintura, no sé si la puedes saber aquí. Yo la tengo en un precio como de siete mil pesos en mis redes sociales. La pueden seguir. Es una bonita pintura. Y la quiero rifar con boletitos de treinta pesos, solamente treinta pesos. Con una persona que dé treinta pesos es más que suficiente. Evidentemente estoy tratando de que poquito en poquito se llene el costalito. Este reto que tenemos por delante de dos o tres meses. Mira, este gesto que tú estás dando, la verdad es que habla mucho de la generosidad y de la bondad de los mexicanos. Que tanto se ha puesto a prueba ahorita, incluso a nivel nacional, en las conferencias del presidente lo ha estado resaltando. Que vamos a salir adelante gracias a la generosidad, gracias a la voluntad de los mexicanos. Y tú ahorita estás siendo ejemplo de cómo le estás destinando tiempo a estos animalitos. Sobre todo, bueno, la solidaridad con tu compañera de allá de Cancún. ¿En qué parte están en Quintana Roo? En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Entonces, me conmueve muchísimo estos gestos de solidaridad. Y qué bueno, te lo agradezco muchísimo a nombre de esos animalitos que están cuidando. Y yo estoy segura que a nivel nacional hay muchos igual de gente con un gran corazón que se preocupa por los animalitos. Y por eso es de que estamos haciendo este video. Entonces, yo te lo agradezco de antemano. A ver, ¿qué más es lo que van a hacer para recaudar fondos para estos animalitos? Bueno, antes que nada, en verdad yo quiero agradecerte de todo corazón, Nancy, porque siempre me estás apoyando y apoyas a cualquiera que llegue a contigo, sin importar quién sea, opositor o no. Así es un ejemplo. Yo te dije, es un ejemplo a seguir y gracias por esto. Vale, significa mucho para nosotros porque es la única manera, es un medio para llegar a más personas. Y a esas personas las quiero invitar a que se lleven una pintura en valor mínimo de 7 mil pesos. Porque estoy haciendo todo lo posible porque esta pintura valga más con mi trabajo. Entonces, con el tiempo puede valer más. La idea es que me mandes un mensaje a mi WhatsApp, te lo voy a dejar aquí porque como no tenemos manera de poner textos ahorita, yo me imagino, te lo voy a tener que decir en viva voz para que tomes nota de mi teléfono y mis redes sociales para que te envíe toda la información. La idea es que tú dones solamente 30 pesos, con una persona que dones 30 pesos es más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé cómo estamos ahorita todos, no tenemos trabajo, no tenemos los poquitos recursos que tenemos, los tenemos que superadministrar bien. Con 30 pesos, uno 30 pesos, otro 30 pesos, otro, yo creo que lo podemos hacer. Yo creo, tengo mucha fe en que vamos a poder salir adelante con esta situación. Es solamente por dos o tres meses que dura esta contingencia, después nos seguimos encargando nosotros como siempre. Ella siempre trata de no molestar a la gente con dinero porque ella es su responsabilidad, lo hace con todo el amor del mundo, pero en este momento la situación es muy grave como para... La verdad que ya estaba atrastada antes con la venta y ahorita se le va a complicar más porque además se quedó sin trabajo. Si tú envías un WhatsApp al 5561-308736, te pueden enviar toda la información respecto a la rifa, el lugar donde se va a hacer, la hora en la que se va a hacer, va a ser el día 25, sábado 25 de abril a las 5 de la tarde en la calle que está en la avenida Colosio con la carretera federal en frente de Home Depot. Ahí voy a estar yo, espero que vaya gente, espero que nos apoyen para que vean que todo lo que estoy diciendo es completamente verídico. Tú me envías un mensaje con tu depósito a mi WhatsApp, un mensaje, mira Andy, te deposité 30 pesos, ok, te voy a hacer yo con tu teléfono y tu nombre, en tu recibo, en tu comprobante me envías tu teléfono y tu nombre, y yo voy a hacer un papelito como esto, le voy a escribir tu teléfono, tu nombre, y me voy a meter en, lo voy a doblar y lo voy a meter en una urna, en una cajita de cartón, todas las, si tú envías 90 pesos, por ejemplo, van a ser 3 diferentes boletos, si envías 120 van a ser 4, si envías 300 voy a ponerte 10 teléfonos diferentes, 10 oportunidades de ganarte este cuadro. A ver otra vez, otra vez tu WhatsApp y a nombre de quién? Mira, las cuentas están en mi nombre, es Andrés González Hernández, y en Bursa, el WhatsApp es 5561-308736, 5561-308736, en Paypal, puedes depositar a Paypal.mr, guión, diagonal, más bien, a Gandhi, A-H-Andy, con Y al final. ¿Y el número de Inbursa? Para depositar por medio en el resto, me puedes enviar el, es 4558, ¿sí? Permíteme tantito, porque lo tengo por aquí. 4558-2859-0926-6144, una vez más, 4658-2859-0926-6144, lo depositas en el Oxxo, y si mandas 30 pesos es un boleto, si mandas 60, son dos boletos, si mandas así, múltiplo, 70. Y ya con eso, hacemos la rifa el día 25 de abril, y si sales ganador, si sale tu boleto ganador, pues yo te marco en ese momento, voy a grabar un video que voy a subir a mis redes sociales, y ahí puedes darme seguimiento. Ya me conoces, en mis redes sociales es o arroba mi amigo mexicano en Facebook, en Instagram. Ok, ahora, Andy, esos datos ahorita me los mandas por WhatsApp para ponerlos aquí en el video, ¿ok? Ok, será fabuloso. Ok, ahora, este, ¿cómo se llama tu compañera la que tiene el albergue? Se llama Sandy. Ok. Ok, bueno. Andy. Ajá. Sí, dime. Es una gorda persona, tú sabes. Ok. No tengo palabras. Bueno, pues. Ok, pues hay que ayudar, este, familia, para que estos albergues ahorita, pues, también desgraciadamente, van a, van a padecer esta, esta, este, crisis también de salud. Y bueno, pues vamos a ayudar a estos animalitos, a estos, este, compañeros hermanos de, de Cancún, allá de Playa del Carmen, para que, pues, sigan manteniendo estos albergues, este, con estos, este, animalitos, son perros, gatos, y yo estoy segura que a nivel nacional también, pues no hay que dejar, este, en el abandono estos albergues, familia. Vamos a hacer un esfuerzo y apoyarlos, porque es una labor muy noble, y así como se protegen a los arbolitos, a las plantitas, pues también a los animalitos, son parte de nuestro ecosistema. Muchas gracias, Andy. Te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Quiero aprovechar para recordarles que, así como en este momento, este, pues estos animalitos están pasando por este momento, este momento tan difícil, es justamente por la falta de conciencia de la esterilización. Quiero aprovechar el momento para que hagamos conciencia, para esterilizar a nuestros animales, para que no sigan a ir a este problema. Porque, eh, personas como ellas, son las que se dedican, al final de cuentas, a rescatar a esos animales, que la gente bota a veces a las calles. Porque ya me cansé de él, porque me voy a mudar de ciudad, de los de país, bota a las calles. Y una cosa más importante todavía, aprovechemos esta oportunidad de estar encerrados, para ver qué es lo que siente un animal encerrado, enjaulado, toda su vida. Tenemos aquí 15 días encerrados, un mes. A lo mejor esperemos que no vaya para más, pero hagamos conciencia de cómo los gallos, las gallinas, los zoológicos, que yo, mi humilde opinión sería, aparezcan los zoológicos, porque los animales no merecen estar enjaulados toda su vida. Hagamos conciencia del bichembo, porque esos pájaros, esos canarios encerrados todos en jaulas, ya no estén más ahí, y ya no fomenten la compra, para que ya se desaparezca esas claritudes los animales. Los animales no tienen voz ni voto, y los humanos como quieran los podemos defender, pero los animales pues, bueno. Así es, bueno, pero qué bueno que existen todavía seres humanos, con ese gran corazón como el tuyo, y el de la compañera que tiene su albergue. Muchas gracias, Andy, y seguimos en comunicación. Te agradezco muchísimo la confianza con Oro Sólido. Muchísimas gracias, Nancy. Un abrazo grandote. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, igual. Bye. Bueno, familia, ya saben. Ok. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado, y nos vemos en otro video. Gracias. Chao. Chao. Chao.